Los padres como padres responsables, mi antiguo colega de la aventura Molina, fomos la decisión responsable de entregar a su hijo a las autoridades, salvo, en buenas condiciones físicas, en buenas condiciones psicológicas, para que de esta forma las autoridades del sistema judicial hagan su legislación y determinen las responsabilidades de cada uno de los actuales procesos. Bueno, me puse a la institución del orden para que responda por algunas acusaciones que según tenemos entendido se le hace y ya le tendrá la oportunidad ante la justicia de demostrar si es inocente o culpable, no tiene que agarrar ya de eso. Nosotros le damos a hacer medidas de manera formal para que según dice la Constitución de la República, según dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o sea, garantiza a él su derecho dentro de los interrogatorios policiales, ya que él mismo ha sido entregado hacia nosotros, hacia la Comisión de los Derechos Humanos, por su padre, quien es un doctor en derecho, y por los otros parientes, doctor en derecho, por ser abogado y su madre, porque ellos entienden que él debe responder ante usted y ante la justicia por la acusación que se le hace. Nosotros le pedimos, comandante, que le haga garantía del derecho como la misma Constitución, para mí una belle marca. No, así será, eh, tal y como usted no lo entrega, así mismo será, no se sabe, no hay que golpear, no hay que ponerle la mano, simplemente él, si ha ocurrido en algún hecho, algún caso, que tenga pendiente, lo que tiene que asincerarse con uno, para que así salga más rápido de su problema. Bueno, ciertamente, es lo que yo considero. Ciertamente, el caso de la especie que nos invadra en el día de hoy, con la entrega del señor Alex Paulín, es con relación a la supuesta acusación que le están haciendo con relación a la muerte de un joven en Barrio Vindo, su hijo de la que no lo trataba, y por esta situación fueron varias patrullas de la policía nacional, buscándolo en su residencia, en la presencia de su tía, y el padre, el doctor, el licenciado Buenaventura, Paulín, o la madre, decidieron presentar a su hijo, aunque es mayor de edad, ante las autoridades, para que ellos, a su vez, le preserven la vida y su integridad física. En este momento, tenemos testificados médicos legales, que están deponecados en su expediente, para que se conozcan, en el caso judicial, en el caso judicial, la acusación que se le hace a ese ciudadano, en estos momentos. Por esa razón, está siendo entregado ante su persona, y que la justicia determine su grado de responsabilidad, si ciertamente participó o no, en el hecho que se le imputa. En el día de mañana, el pleno está conociendo la edad de coerción, con la fiscal de turno correspondiente, tengo buenas noticias aquí en la policía, entonces que Tony Aquino, el primer teniente de la policía, va a hacer su trabajo investigativo. Y los derechos humanos, ya vieron las condiciones que se entregó, vino voluntariamente, no hubo que salir a buscar, no le está objezco a nada, no está habiendo el proceso. Si hay alguna prueba, que lo acuse, que lo imprimine, que la denueque, la presente, y que pase en este igual que opusión. Yo soy Alexandre Paulino, yo, licenciado Buenaventura Santana Paulino, presento a usted, a la prensa, y al presidente de los derechos humanos, aquí está el joven Alexandre Paulino, a quien vincula, sobre un hecho que ocurrió en el sector del barrio límico. Y está, está presentado, solicitándole a ustedes, el salvaguarden, su integridad física, y que, ahí está el joven que entregaron, amigos televidentes, acusado de matar al, nombrado Quiloa, de Barrio Lindo, que pertencía a la banda de Lobreco, eso fue la semana pasada, que ocurrió el fin de semana pasada. El domingo, específicamente. Vamos a ver esa llamadita, a nombre del primo comercial. Más noticias, ¿de dónde nos llaman? Dile Callejón, sí. Dile Callejón, sí. Dile Callejón, sí. Dímelo. ¿Qué es lo que está pasando con los hombreros? Sí. A mí entender, yo creo que, en esta vacía, quiero tener mi cumbre, o ahí, en el centro, o a par bolita. Y se está jodiendo el queso para ustedes, ahí, 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 está cuando ahora el fabrico de los meses, va a nombrar o a luna o a pangolita.